Caminando las veredas de la vida Fui dejando en el camino mi dolor No se donde habré tirado las mentiras Y el recuerdo de lo falso de tu amor Las caricias y los besos que me diste No recuerdo en que otra boca los dejé Las heridas tan profundas que me hiciste Las juraron las mujeres que adoré Ya te olvidé Ya te olvidé Ya no te quiero Ya te olvidé Te olvidé Te olvidé Te soy sincero Ya te olvidé Ya te olvidé Ya no te quiero Las caricias y los besos que me diste No recuerdo en que otra boca los dejé Las heridas tan profundas que me diste Las juraron las mujeres que adoré Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya no te quiero Ya te olvidé, te olvidé, te olvidé Te soy sincero Ya te olvidé, ya te olvidé Ya no te quiero Ya te olvidé, te olvidé